Los años dorados del rey Juan Carlos, cuando todavía era uno de los solteros más codiciados, los recuerda muy bien, especialmente a la mujer con quien estaba convencido de pasar el resto de sus días. Y es que antes de la llegada de su futura esposa, él solo tenía ojos para una persona especial. Recientemente, mujer hoy, recordó una de las anécdotas más olvidadas sobre la vida del emérito, quien se encontró con la indisposición de Francisco Franco en aceptar a su candidata a consorte, ya que la consideraba muy liberal. La princesa María Gabriela Saboya, hija de Humberto II de Italia, se convirtió por un gran tiempo en la confidente del rey de España, quien solo deseaba poder convencer al caudillo para que ella se convirtiera en su esposa. Yo lo quería mucho. Íbamos al cine y al casino los domingos. Así se expresaba la aristócrata sobre el marido de la reina Sofía, con quien se intercambiaba incontables cartas en vista de la falta de tiempo para poder encontrarse, debido a la formación militar de él. Según adelantó ella misma, la razón por la cual no insistió en su relación con el padre del rey Felipe es que consideró los contra de ingresar a una monarquía como la de España, ya que habría que tragar, y si no cumplía con lo esperado podría terminar como la princesa Diana. Decidió su propio destino y optó por ser independiente de una corona, ya que a su padre perdió el plebiscito de 1946 que significó el fin de la monarquía italiana. De hecho, al que pudo ser suegro del rey Juan Carlos se le conoce como el rey de Mayo, ya que solo gobernó por 33 días. Finalmente Franco vio con mejores ojos la postulación de la hija de Pablo de Grecia, y no puso inconvenientes para que el abuelo de la princesa...